Hola, echámoslo, ¿o qué? Ah, sí, cuando tú digas. Ah, bueno, eh... Sí, cuando tú digas. ¿Tú hablas? No, yo, no te he apagado ahora. Ah, te lo he apagado. Ah, sí, apaga... Apaga... Y entra... Apaga el equipo. Eh, eh, esto todo apagado. Vámonos. Apaga el equipo. Gracias. Un, dos, tres... Vámonos. Vámonos. Y hola. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como una jata que se te salen chido, cojones, que juegas, te hacen muy feo. Tío, recobes, recobes, porque quizá Paco que nos va a mandar el mismísimo cagao, ¿entiendes? Este cable no es mío, ¿no? ¿Eh? Cacho, ¿lo va a tener frío así? Hable ese cable. Como yo ahora me voy a comer... Ah, pues cámbiate porque, escúchame, Paco me dice que un cuarto de hora no es larga, o sea que cámbiate y ya... Tengo que ver el coche o lo que sea. Claro, ya, desde el día de mañana. Si tengo tiempo, volvemos a ver. Ah, sí, ha sido, sí, ok. ¿Y qué te acudas? ¿Qué? ¿Qué te acudas? 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 O sea, tú te acudas. Estás todo someteado de mi baga ahí y el chupado, o sea que... Digamos que esto es sobado de tía, que se le... No, yo me despiste. ¿Como el tema? ¿Eso está girando? ¿Eso está girando? ¿Cuando estés famoso? Cuando estés famoso, pues inviando a su... ¿Y? ¿Viene? Cuando pongo una de gato, digo, cuando nos hagamos famosa la mete por internet y pone... no parece un hombre, pero ahí te dice, dos puntos. O sea, pon, murió, para, dos puntos. Y ya está. ¿Sabes? Y la mete por internet. ¡Vencila! ¡Vencila! ¡Elizabeth! ¿Puedes ir aquí o qué? ¿Paya salir a un lado? ¿Qué, Quillo? Espera hacia afuera, que no ponen hacia aquí. ¡Vamos! ¿Ahora puede ir? ¡Vamos! ¡Manchi! ¿A cuál chico? Espérate, ya lo decidimos. Un balado nepatino. Sí, sí. Pero a mí no te preocupes. ¿Para allá venía el chino también? ¡Pilí! ¡Pilí! ¡Madre! ¡Madre! ¿Para allá venía el chino con nosotros? ¿Al chino, güey? Es que no voy a poder, porque ya no tenía que poner el gato ni mi madre. No hay nada, ¿eh? Hay mil cosas que no han tomado. ¡Ahhh! Tengo una buena noticia, y es que el niño ya ha vuelto con el gato, y hay una cantante que la... a tope. Pero de todos modos, todavía hay gente que se va a hacer el filtro de la muera de alza. Si, la que no va a hacer ese filtro, no estará... ...oficialmente el filtro de mi madre. Es que no ha venido a que se ha muerto el gato. Y un gatito... Se ha muerto. No se puede haber muerto el rodillo. Pero se puede haber muerto el rodillo. Y está muy triste la verdad. Chos o gato, ¿no? Chos o gato. El gato blanco tiene cuánto? No, el gato grande... el gato... ...el gato... ...tengado 11 años. ¿Qué un gato de 11 años? Mayorito, o sea, ahí. A decirle más de 20. A decirle más de 20. Yo voy en cable hecha, eh. A 20 metros. Y voy a ir a fabricar una caja... ...y meterla en la caja... ...y no se gase con él. Uy, uy, uy. ¿Para qué? Ah, voy a pagar las consecuencias todas. Todavía no. La fobata... ...y uno de gato difunto. ¡Viva! ¡Viva! Uy, de unos sobrados difunto ahí encerrado. Uy, y ahí... ...lo menos 50 más de más. ¿Cómo fue? Que... ...y la verdad es que mi abuela que tenía 21 años. Y la de pueblo que parieron y se morían... ...y el gato está enterrado allí. Una oveja. ¿El gato está enterrado allí? El gato está... Vamos. Una oveja, el palo, un lobo... ...un gallo... ...y el que saliera y todo enterrado. Qué fuerte. Y el día que venga a holocausto a zumbi... ...va a salir animales ahí. Patear el holocausto... ...el holocausto va... ...y... ...y... A ver, pasa lo mismo. Yo entierro bien animales en la parte de atrás de mi casa. ¿Cómo? Yo no enterraría nada en la parte de atrás de mi casa. Yo lo entierro pero en el campo de al lado. ¿Cómo tienes el corazón? ¡En el campo de al lado! ¡En el campo de al lado! Yo lo entierro en el campo de al lado. Ya será, ahí está todo a comer. ¿Dónde? ¿Aquí es producto tuyo? Vale. Ahora hago un recuento rápido. Para la próxima vez... ...a mí me volviste a la voz, ¿eh? ...porque dice que cuando te vas a hacer los coros... ...se tapan a ti. Pero vamos, que aún así... Ya, hay que subirle la voz. Oye, una cosa... Yo también había escuchado bajita, ¿eh? Sí, porque me han dicho todo que se escuchaba bien y tal. Todo está bien, pero...